¡Suscríbete al canal! Y sí, me he comprado el Payday 1 porque lo tenía en la Playstation 4 y la verdad que lo echaba bastante de menos Y pues, bueno, me lo he vuelto a comprar para poder seguir jugando porque mola un huevo Eh, a ver, ¿qué es esto? Ah, curioso Haciendo color, Payday Plus, dinero ¿What is that? ¿What? Bueno, como decía, estamos de nuevo en Payday y espero que os vaya a gustar todo esto Y comencemos con ello, comencemos con el asalto al banco Por cierto, me lo compré porque es posible que juegue algo con Silent Land No sé si lo conocéis, creo que sí que lo conocéis casi todos Es un amigo mío con el que hemos jugado varios juegos chulos Y pues vamos a ver si grabamos algo de Payday Que sea 1 u 2, que lo tenemos ambos A ver, tenemos que robar todo, ¿no? Vale, localizar al gerente del banco Ok, pues tenemos que ir con cuidado Sin que sospechen de nosotros Porque antes sospechaban de nosotros los guardias en el Payday 2 En este no sé si sospecharán Me están siguiendo estos tolais y fijo que me van a desvelar la posición Así que tengo que encontrar al gerente del banco Que no sé dónde estará Tengo que tener cuidado con las cámaras de seguridad Que no sé dónde estarán, cada seguridad no hay Vale, con cuidadito, vamos a ir con cuidado ¿Qué pasa? No me pongáis música así, joder, que me asustáis A ver, ¿qué es por aquí? Nada, vale, hay un guardia ahí Otros dos guardias ahí Vale, está bastante todo lleno de guardias en general Ahí están las cámaras que se mueven Me cago en la puta Cuidado Vale, por ahí trabajadores normales del banco No tienen la culpa, no les voy a matar Cámaras había una por ahí Ahí está esa cámara Está siempre mirando hacia la pared, me parece ¿Se mueve? No se mueve, está siempre ahí Vale Por aquí hay alguien Vale, no está en las oficinas el manager del banco Me pongo bastante nervioso con estos juegos Porque hay que tener un cuidado de la hostia O sea Es de atracar bancos Vale, hay cámaras de seguridad Me pueden pillar Pueden irme a tomar por culo A ver, por aquí estará Sí, es aquí, vale Pues aquí están los ganancias Todos al suelo, todos al banco Todos al banco, todos al banco Me cago en Dios Me cago en Dios, me lo he cargado A ver, para atarles Ahí está La arma silenciosa Como la activen me voy a cagar en Dios Hay que desactivar la arma ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la arma silenciosa? ¡Joder! Vale, a ver Lo que ha dicho el gerente del banco No jodas Es ese de ahí Me cago en Dios Tenemos que ir por el gerente, coño Todos al suelo Todos al puto suelo, he dicho ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al puto suelo! ¡Me cago en! ¡Al suelo! ¡Al suelo, he dicho! ¡Al suelo todo el mundo, coño! Ahí está No os mováis y todo se da bien ¡Al suelo! ¡Puta! Vale ¿He cogido munición? ¿He cogido armas? Sí, vale Tengo la... No, con la silenciada mejor Está mucho mejor ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Tú! Dame, dame, dame todo lo que tengas ¡Dame todo lo que tengas! ¡Que quiero llevarme todo el dinero! Vale Usa la tarjeta de acceso ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! Gracias a Dios por lo que veo Eh... ¿O aún tarda la policía en venir? ¿O es que están un poquito tontos del culo? Porque no ha venido ni Dios Vale, hay gente ahí fuera ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Corre, Nacho! ¡Corre por aquí! ¡Vamos, Nacho! ¡Hataba por culo cámara! Vale Ahí está Hay un guardia ahí ¡Viene la pasma! ¡Joder, viene la pasma, tío! ¿En serio no puede ser? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Veo por aquí! Vale, termita Tengo la termita Tengo la termita Chicos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Taladrar! Eh... Vale, ahí abajo ¡Me cago en 10! ¡Corre! Me tiro Me la juego Me acabo de quitar la hostia santa de vida Pero me la pela Me da igual Soy un rebelde ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Que tienen tasers! ¡Me cago en Dios! ¿Cómo que he matado a un civil? ¿De dónde? ¡Que te jodan! Coloca el taladro ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale ¡Taladro funcionando! ¡Vamos, chicos! ¡Todos venid aquí! ¡Venid aquí! ¿Cómo que vengan? ¡Venid, jojones! ¡Venid! No se mueve Iba a decir No se mueve nada Pero es que se mueve esta puta mierda Ahí está Ahí está Vale Me cago en 10, tío ¿Dónde están? ¿Queréis venir a ayudarme, eh? Cámaras fuera Ahí estamos Vale A ver Esperar a que vayan viniendo ¿Desde dónde? ¿Dónde están? ¡Coño! ¡Que viene un grupo de asalto! ¡Qué putada! No puede ser Los grupos de asalto, chicos Son los que tienen El... Son los que tienen el... El blindao este raro Que es como una especie de titán Que es una... Es que es una putada, tío Muérete ¡Guau, chaval! Menos mal que aquí por lo menos No son tan tontos como en el Payday 2 Que... Son súper tontos Los... 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 Los NPCs, tío Ahí está Ahí está Ahí está El problema es que viene un asalto Desde el tejado, creo Qué putada, tío ¿What the fuck? ¿Cómo va el taladro? ¡Que vienen, chicos! ¡Preparaos! ¿Cómo va esto? Error No puede ser, tío Borrar la grabación de las oficinas Objetivo activado Me cago en la puta ¡Equipo, por favor! ¿Podéis venir a ayudarme, please? Ahí está Funcionando Qué hijos de puta, tío Mira los que vienen Ahí está Ahí está Vale, tengo que estar ahí, chicos ¡Aguantad! Supongo que podréis aguantar Porque la inteligencia artificial O sea, son tontos Pero no tanto Me imagino que se quedarán defendiendo Digo yo que estará bien hecho el juego Por lo menos Están viniendo No me jodas Que son tan imbéciles Vale, nos están defendiendo ¡Defended el puto taladro, chicos! Tenemos que aguantar aquí Hasta el fin del mundo Por cierto Creo que se me escucha bien, ¿no? Me parece Vamos, vamos a la grabación Usad el ordenador que os he marcado Para borrar ¡No vengáis! ¡Cabezas de huevo! Han venido, tío No jodas Me parece que ver a alguien No te digo yo Es que son imbéciles ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir! ¡Joder! Ahí está Encima me han dañado el taladro Me lo han parado ¡Hijos de puta! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me has asustado! ¡Hijo de puta! Ahí está ¿Hola? Bueno, tío ¡Qué tranquilidad! ¿Sabes? O sea, tío Tranquilízate En serio Claro, es que esto es lo que pasa Cuando tienes NPCs en el equipo Y no gente normal ¡Que son gilipollas! ¡Que vengáis! ¡Cojones! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, coño! ¡Cubridme! ¡Cubridme! ¡Mientras has asustado el taladro! Vale, que ya está funcionando Vale, vale, vale Munición, 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 munición ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Ahí está Me cambia la pistolita Que me gusta más Me parece más cute y kawaii ¿What? Vale, pues hasta luego ¡Chao! Me cago en 10 ¡Coño! Entran por todos lados, tío ¡Putos civiles! Toma Me cojo tu pistola, puto A ver, por aquí viene más gente, ¿no? Viene un montón de peña por aquí Civiles que se van Vale, ok ¡Perfecto! Chicos, seguid haciéndolo como estáis haciéndolo Y todo se lo da bien La plasma y va a civil ¿Quién a los civiles? Vale, me da igual ¡Taladro! ¡Puto! Oye, cubridme, amigos ¡Cubridme! ¡Hola! ¡Me disparan! ¡Que me matan! Ahí estamos Tío, que inútiles ¡Coño! ¿Desde dónde? Míralo Joder, cojones, tío Lo que va a venir Lo que va a venir Bueno, creo que después tengo que entrar por aquí Y poner la termita adentro Que va a ser un poquito más fácil Pero igual, tío O sea, está súper jodido El puto Payday Ya de cómo está hecho el juego Está bastante complicado El juego en sí Es difícil Si juegas solo, tío Como estoy haciendo ahora Es bastante complicadillo ¡Cojones! ¡Cuidado! ¡Queden por ahí! Ahí está Perfecto Vamos, vamos Tengo que recargar entero Nacho, por favor No me troles Y recarga bien Que es una pistolita, ¿sabes? Yo te lo pido así En plan buen rollo ¿What? A mí no me gusta matar gente A mí me da pena cuando muere gente A mí me da miedo la muerte Os comenté yo Creo que ya lo sabéis ¿No? ¿La muerte? Yo creo que da miedo la muerte Los rehenes no sé si te dan dinero extra Ahora mismo No tengo ni puta idea Y puedo robar hasta Hasta 1400 pavos Me parece de este banco Aunque tengo que hacer X cosas para poder hacerlo Me parece ¡Fuera, hombre! Ahí está ¿Cuánto? 26 segundos 25 24 23 No puede ser, tío Coño ¡Ay, señor! Bueno, munición tengo de sobre De momento Puto Vamos 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 No Ahí está Nine Seven Digo, seven Six Five One Ahí está ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corran, corran, corran! Me cago en la puta lo que hay aquí, chaval Tío, ¿qué dices? ¿No le doy ni adiós o qué? Oye, hay que estar si hacéis algo, ¿no? Nos trae a cargar ya todos, tío Son la hostia de useless ¿En serio? No, es que todavía me mataron un guardia de mierda solo Porque no vienen Está por culo Ahí está Ahí está Vale Vale, esperad hasta que la termita tenga efecto Que esto suele tardar Como cosa de toda la vida, ¿no? Me parece que es por ahí Tarda la hostia santa y más Así que esperemos que me dé tiempo Ay, señor ¿Qué? Melting process Melting process No tengo munición No tengo vida Está cojonudo esto Chavales, espere si lo conseguiremos Only three minutes left Vale, quedan tres minutacos Vale Ok Mientras tanto voy a ir a ver una cosa Que tengo curiosidad Me parece Me parece Bueno, sí Es que De hecho me parece que Lo vi en un vídeo de Serpy Que había una puerta secreta aquí Que se desbloqueaba haciendo algo Que ahora mismo no me acuerdo No sé No creo que haya desbloquearla Que es para el mega El super trigger este raro Que no creo que lo consiga Pero bueno Me llama la atención Es curioso Aquí venía ese cabrón Ahí está Joder, ¿en serio? Vamos No, que vienen Joder, lo que viene aquí, tío Matad algo Sí, eso No sé No sé Estoy matando a la gente Pero yo ¿En serio? Ahí está Corre Nacho Corre Nacho Ay, señor Pero señor No me sale el tiempo Muere Posiblemente vosotros Sí que veis el tiempo Pero arriba Justo arriba Que yo no puedo verlo Porque El problema con el que grabo Me ponen los PS Y no puedo verlo Van a venir Van a venir Vale De momento Sí No sabía Vale Joder Colega Coda la termita La termita Vamos termita No puede ser que tarde tanto Tío Esto lo debería fundir en No debería fundir en nada Cámara de seguridad Ahí Ahí está Ahí está Listo Pero aquí no hay ninguna No En esta sala Yo tampoco No, no hay ninguna Vale No sé si valdrá para algo Tirarlas Pero yo las tiro igual Porque Me hace ilu Antibalas, tío Tienen Antibalas No puede ser Tío Que de peña viene ¿No? Joder Pesaos No Es que yo nunca Yo nunca me lo conseguí pasar solo Chicos Estoy jugando en easy Y ya veis que es bastante complicado Pero bastante complicado ¿Hola? Joder Macho Es que son la hostia En este juego, tío En este juego son la hostia Están super chetos, tío En el puto Payday Joder Que va, que va Me matan Me van a bajar ahora Me bajan Me bajaron Yo no tengo miedo Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Chains? ¡Que mueras! Vamos No sé por qué me dan ese logro Pero bueno No creo No he muerto O si morí ¿Soy yo este? No sé quién seré Vale Vamos, vamos A ver cómo va termita Decían tres minutos Joder Decían tres minutos ¿Cuánto queda? Por amor de Jesus Dios mío ¿Cuánto queda? No puedo ver Qué putada Reputación 1 Dinero tal Vas a morir en cuantos hombres Lo sabes Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué coño? ¿Qué coño hice estos termitos? ¿Ya está puesto? ¡Ah! 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 Me quemo Joder, qué imbécil Bueno Esto creo que debería ir haciéndose poco a poco ¿No? Debería Vale, sí Tabulador Tal Ahí está Arba de Dios No puedo desde aquí Vale Pues no sé Tengo que esperar Me imagino Que se te funda toda la termita Y ya Qué caro Vamos a ver Cuánto queda Enfundirse toda la termita Tío Bueno, ¿qué? ¿Cuánto queda? 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 ¡Cámara corazada! Ahí vamos Ahí vamos Vamos, chavales Vamos, chavales Aquí estamos Cámara corazada ¡Hostia! ¡Qué de money! ¡Joder! Vale Coño, hay que llevarme Todo esto, tío ¡Joder! ¡Está petado de pasta! ¡Está petado de pasta esto! Voy a estar como un gordo, tío ¿Podría llevarlo todo? Un montón de dinero Por aquí, ¿sabes? O sea, fajos y fajos Ya me gusta tener esto a mí No me jodas Es alto Cubridme, hijos de puta Cubridme si queréis salir Con la pasta ¿Por qué tengo que cogerlo yo solo, tío? En serio Cogedlo vosotros también, hijos de puta ¡Vamos a entrar por la puerta del banco! ¡Que se abre! ¡Que se está abriendo! ¡Vamos! ¡Ayudadme! ¿Por qué no me ayudarán, tío? ¡Maldita sea! Es que este es el problema de jugar solo, chicos Lo que os digo Tienes que hacerlo tú todo Tienes que hacerlo tú todo, tío ¡Tú todo! ¿Se está abriendo la puerta? Me lo parece a mí Sí, se abre ¡Se abre! ¡Se abre! ¡Se abre! ¡Se abre! ¡Gira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Vámonos! 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 Dice otra la belleza, pero... ¿Hace el vestíbulo? Sí, pero ¿qué? ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Corred! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Coño! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ruseando! ¡No! ¡Dejadme en paz! ¡Me voy a escapar como sea! ¡Lo pienso conseguir! ¡Aquí estoy! ¡Vale! Hice el pasillo de la sala de servidores No me jodas, tengo que subir hasta ahí arriba ¡Amo! ¿Qué dices? Vale, especialidad ¡Me estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tentemos el dinero! El dinero que no llevo, pero bueno, no pasa nada C4 Ahí va Venga, C4 Para colocar explosivo ¡No! ¡Ala, caramba! ¡Me he quedado llevar las bolsas! ¡Qué putada! ¡No jodas! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, corojo! ¡Vamos, coño! Ahí está ¡Vale! ¡Explota! Ahí está ¡Escapar! ¡Sótano! ¡Vale, voy, 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 voy! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Ehhh... ¿Esto ya sale el servidor, eh? ¿Qué es esto? ¡No puede ser, tío! ¡Bulldozer! ¡Joder, que viene el bulldozer! ¡The fucking bulldozer! ¡Los bulldozers, chicos! ¡Son los que se cierra los tanks! ¡Los que son! Ahí está ¡Muerto! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Todos abajo! ¡Todos abajo! ¡Joder! ¡Todos abajo, he dicho! ¡Abajo, cojones! ¡Todo el mundo abajo! ¿Dónde está esta gente? ¿Que me estoy yendo yo solo? ¡Venid conmigo! ¡Rum, rum! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos, joder! ¡Escapemos! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Al coche, al coche! ¡Hijo de puta! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Sí! ¡El camión! ¡Dinero! ¡Yep! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Lo hemos conseguido! ¡Nunca me pasé esta misión, tío! Y me han de manco, pero nunca lo conseguí, tío ¡En fin, chicos! Espero que os haya gustado este capítulo Este vídeo de Payday 1 Que le deis manito arriba para más Si queréis ver más Payday Porque aparte he ido un montón al canal Y nada Nos vemos en la próxima Adiós y un abrazo a todos ¡Chao!